Hola, yo soy Amara Villafuerte Y yo soy Beto Torres Y queremos invitarlos a ver una obra deliciosa y muy divertida Se llama Ahora soy una buena viuda judía ¿Cuándo nos vamos a presentar? 19 de febrero Sábado 19 de febrero, sábado 26 de febrero Pero es streaming, ¿verdad? Es streaming por 48 horas Y ustedes pueden adquirir su boleto en boletia.com Los esperamos Ahí nos vemos